¡No, no hay destorranche! ¿Estamos todos, no? Sí, sí. Bueno, son motos automáticas. Entonces tiene aquí la caja de cambios y simplemente tiene el neutro punto muerto, que es el del medio, y todo, ya la has. ¡No, no, no! A ver si tenía que cortar. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Está el mío por lo menos... Esta zona es muy bonita Vamos a poner esta, ¿no? Ahora me llevas, ¿eh? ¡Ay, como nuevo, Pachi! Una parrilla buena Ahí estarías bien, tú Está igual, la siguiente me preparo... ...la cámara para llevarla pegada al casco, tío Me traigo el mi casco ¡Bravo, eh! ¡Guau! Ahí ha dado gusto No, tú también quiero, que yo no vaya a pasar más Y me despece de todo 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 Sí... Simplemente vida suave Y... Y bueno, y si no gallego Está mejor Un poco más cañero Sí, ¿no? Ya me gusta a mí, ¿no? Ahora está... Ya... El de la camisa que... Sí, sí... Mucho ha mandado El ventilador ¿Él? El ventilador Es que le he oído una vez muy extraño, tío No, no me ha dado cuenta Dos, tres semanas Bueno, el 29 de agosto tuvimos guau El sábado y estábamos todos invitados En la cuadrilla y... Claro, justo había una ruta solo Por ahí no vayas, porfa, tío No, 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 no... No, 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 no... Ahí está El enero El alé es 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Impresionante! Demasiado corto, demasiado corto ¿Corto? ¿Qué tal la experiencia? Joder, macho Flipando mucho, ¿no? ¡Osona! Ha sido un lado, tío Aquí el homenajeado ¿Qué tal? ¿Te ha gustado mucho, mucho? ¿Está hecho largo o corto o qué? Impresionante Corto, corto Teníamos que haber hecho la otra Muy bien, muy bien